Hoy es viernes, llamamos a su amiga Pa' romper la cuarentena y la rutina Hoy es noche de soltera y de nada se privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Hoy es viernes, llamamos a su amiga Pa' romper la cuarentena y la rutina Hoy es noche de soltera y de nada se privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Ella no quiere perder tiempo, ahora vive el momento Ella solo piensa en vivir bien Está cansada del encierro y el distanciamiento Este virus mucho peor que el ex Se perfumó, se maquilló, en rolo prendió Se retrató, no la editó, la publicó A sus stories Se puso más linda Más chula, más linda Y del novio se dejó Veinte botellas de tapo Hoy es viernes, llamamos a su amiga Pa' romper la cuarentena y la rutina Hoy es noche de soltera y de nada se privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Hoy es viernes, llamamos a su amiga Pa' romper la cuarentena y la rutina Hoy es noche de soltera y de nada se privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Porque se aburrió de Facebook y TikTok cambios Su actitud a todos lo tiene en shock De tapar otra botella acompañado a un blon A un party clandestino ya se escapó Y no le hablen de amores ni de flores Que ahora la queman vaporizadores Tiene billetes de todos los colores Es difícil que alguien la mejore Su amiga lo prende y lo pasa Las dos juntas ellas son una amenaza Las dos juntas ellas son una amenaza Culo grande, chiquita la calza A ella no le hablen de quedarse en casa Porque se aburrió de Facebook y TikTok cambios Su actitud a todos lo tiene en shock De tapar otra botella acompañado a un blon A un party clandestino ya se escapó Hoy es viernes llamó a su amigada Pa romper la cuarentena y la rutina Hoy en noche es soltera y de nace privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Hoy es viernes llamo a su amigada Pa romper la cuarentena y la rutina Hoy en noche es solterna y de nace privada Apagó su corazón y su celo en modo avión Blanco, Blanco Dímelo Max Argentina es lo más alto, eh Making music, wow Tracmos Basado en hechos reales Dámelo Dámelo Dóram